¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Y eso que no hablamos de deporte, no hablamos de fútbol, ¿no? No, 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 no. No, no, porque si no los improperios son mayores. No, no, claro, no. Todavía no estamos en condiciones. Vamos a dejar que la cosa vaya como tiene que ir, ¿no? Estoy regulando la violencia. Regulemos la violencia verbal. Claro, sí, porque si no la gente se pone demasiado loca. Se pone muy loca, muy loca. Vos no sabés qué cantidad de gente me dijo de todo la semana pasada cuando te toríes, porque esto es, viste, esto es como el torero y el toro. Tenés que correr porque si no te cornean acá. Y me dijeron, ¿cómo te animás a decirle a Sartelli sobre los empresarios de izquierda? Y yo le dije, ¿pero cuál es ese problema? Sartelli te devuelve todo. En todo caso, después cada uno tiene que hacerse cargo de lo que escucha o de lo que entiende de lo que escucha, que son dos cosas distintas. Mirá, el tema es interesante. Yo, digamos, acuérdate que la semana pasada tuvimos una entrada así media complicada porque tuve dos semanas de un problema que tenía que resolver. Pero además porque el tema merita discutirlo con más tranquilidad por muchas razones. Sí. O sea, este asunto tiene muchas aristas. Y en general, los socialistas tienen dificultad de discutirlo porque en su cabeza inmediatamente asocian empresario y chancho burgués. Es decir, un personaje despreciable. Pero la cosa hay que pensarla por este lado. Mirá, hay muchas puntas. Vamos a ir entrando una por una y esperemos que tengamos tiempo de verlas todas. Dale. El primer punto es, empresarios socialistas suelen una contradicción a sus propios términos. En la medida en que el socialismo es una sociedad sin empresas. Sí. Es decir, empresas privadas. Sí. Este primer punto es, digamos, podría resolverse toda la cuestión por este lado, digamos. Esto es un oxímoron, no puede pensarse de esa manera. Sin embargo, la vida real es bastante más complicada. Y acá tenemos que plantear dos problemas para poder desbrozar el campo. ¿Antes de la revolución o después de la revolución? ¿Cuándo hablamos? Si hablamos antes de la revolución, el conjunto de problemas son unos. Si hablamos después de la revolución, el conjunto de problemas son otros. Bueno, ahora yo te pregunto. ¿Vale la pena remontarse antes de la revolución, teniendo en cuenta que ya la revolución pasó y que tomar el toro por las astas implica hacerse cargo de lo que hay hoy? Mirá, el primer punto es aclarar el campo. Por eso yo te digo que me parece que es importante ir por este lado para desbrozar un montón de problemas. Porque si no, digamos, caemos en... El primer punto es caer en la chicana barata. ¿Sí? Una especie de obrerismo, ultranza, según la cual cualquiera que no sea un obrero no puede ser socialista. Sí. Entonces este es el primer punto que hay que desbrozar. Hay un problema filosófico profundo y un problema estratégico muy importante. Por empezar, el socialismo es, primero que nada, una perspectiva del mundo y un objetivo a conseguir, una forma en la que uno concibe las relaciones humanas y algo que uno desea. Todas estas cosas. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual un empresario no pueda desear una sociedad socialista. Simplemente porque mucha gente tiene una mirada muy economicista en el sentido de, según vivís pensás. Y se basa en el famoso axioma de Marx, el problema de que este axioma de Marx dice lo siguiente, la vida determina la conciencia. Luego, si vos sos burgués, pensarás como burgués. Y el problema es que, así como hay una patria socalera en los programas de televisión, hay una patria socalera en el marxismo. Sí. Esa patria socalera gusta extraer frases de Marx, ponerlas en el zócalo de lo que sería su discurso, y trabajar sobre eso. E ignorar, y ese es el efecto que tiene el zócalo siempre, ignorar el conjunto del discurso. Entonces, esto que Marx dice es perfectamente así. Efectivamente, la vida determina la conciencia a grandes rasgos, a gran escala, en el conjunto de la vida social. No es así para cada individuo. Porque si no, caeríamos en la idea de que solo existe una determinación, la determinación económica. Y Marx ha enfatizado, y su trabajo en general, ha mostrado como cualquier fenómeno social es, como diría su maestro, el viejo Hegel, el resultado de múltiples determinaciones. Y en determinadas coyunturas, muchas determinaciones que uno considera secundarias en relación a determinación económica, pueden ofrecer un resultado completamente distinto. Es decir, un tipo que ha sido educado por la burguesía, termina siendo un revolucionario socialista. ¿Y cómo explicas al Che Guevara si no fuera así? Claro, sí, totalmente. ¿Vos querés que yo te mencione un empresario socialista primero que ninguno? Engels. El empresario socialista Engels hizo posible que Marx escribiera y actuara lo que escribió y actuó. Porque Marx era virtualmente mantenido por Engels. ¿Y Engels qué hacía? Es más, fue un acuerdo entre ellos. Engels adoptó la vida que le proponía a su familia, a saber, andate a Inglaterra y manejá las empresas de la familia, una empresa textil. De hecho, él se casó con dos hermanas que eran obreras de su fábrica. Se casó, vivió con ellas. Y gracias a eso mantuvo Marx. Y gracias a eso, él mismo pudo desarrollar una actividad intelectual y política. Entonces, el primer punto es, perfectamente el socialismo puede ser deseado y pensado por cualquier persona en cualquier relación social. Y acá cuando digo esto estamos hablando en términos de individuos. Puede haber un empresario socialista, es decir, un empresario que desea el socialismo. Puede haber un aristócrata socialista, un tipo que vive de rentas feudales, pero que desea el socialismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Es más, el mismo Marx habla de eso en el manifiesto. Entonces, primer punto. No entremos en la chicana barata según la cual, si vos te ganás la vida con una empresa, vos no podés ser socialista ni podés ser el socialismo. Entonces, primer punto es ese. Y eso tiene muchas consecuencias, solamente que malinterpretar por qué hay una relación entre la clase obrera y el socialismo. La idea de que los obreros necesariamente son socialistas es falsa. Y que los obreros tienen que ser socialistas es falsa. Y que los obreros desean el socialismo es falsa. Es más, los obreros, en su inmensa mayoría en la Argentina, desean el capitalismo. Si han votado 90%, 98% por Macri, Massa y Scioli. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay que sacarse esa idea tonta de la cabeza. Primer punto es eso. El segundo punto que tiene que ver con esto, el empresario socialista, es el siguiente. La mayor parte de los socialistas tenemos que ganarnos la vida. Como todo el mundo. Luego, no siempre es posible ganarse la vida como asalariado. Mucho menos cuando desempeñas ciertas tareas en las cuales no te quieren como asalariado. Por más que seas bueno. Es más, cuanto mejor sean, menos te quieren. Por ejemplo, es muy difícil dar clases en escuelas privadas, siendo socialista. Es más, si uno llevara adelante el programa socialista en forma completa, en cualquier escuela pública también tendría problemas. Si vos sos periodista, como tu caso, ¿cuántas empresas te pagan para hacer lo que haces? Vos sabés que definitivamente que no muchas, y en el último tiempo algunas fracasaron. Y por eso me parecía interesante, porque ahora vamos a vivir un proceso que no es la primera vez que sucede, que viene sucediendo cada vez que fracasa una empresa periodística capitalista, y es que los trabajadores avanzan en un proceso cooperativo, ¿no? Y parece ser la solución. Digo, el fracaso del capitalismo con una empresa socialista. El cooperativismo es esto, en definitiva. Y en muchas ocasiones, y esto después no se dice, esas empresas fracasan porque no hay una aceptación de quienes abordan el proceso desde una mirada de que se transforman en empresarios. O sea, la empresa es desarrollar esa tarea profesionalmente y poder vivir de eso. El problema es que, en buena medida, terminan estando atados a decisiones estatales o de dirigentes del Estado que subvencionan esto para no verlo fracasar. Y ahí entramos en un circuito terrible del cual nadie se quiere hacer cargo. Pero hoy... Si vos lo pensás, perdóname que te interrumpa, si vos lo pensás, esa es la historia de Venezuela, de, ¿cómo se llama? del chavismo. Un montón de empresas completamente fracasadas, simplemente que se soportan porque el Estado lo soporta. Con toda la carga de dependencia que eso significa. Porque vos estás en el Estado, o sos kirchnerista o sos macrista, no hay muchas opciones. Y si no sos eso, arreglatelás. Entonces, cuando alguien dice, pero entonces vos sos empresario, y sí, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que no come? Claro. Pues yo digo, una cosa es antes del socialismo. Y la cuestión de antes del socialismo, efectivamente, la realidad te obliga a ganarte la vida como puedas. Y en ciertas profesiones no podés no tener una empresa. Eso es así. Yo, por ejemplo, si yo pudiera vivir de renta, perfectamente lo haría. Porque una cosa es de qué vivís, y otra cosa es qué es lo que haces con tu vida. Obviamente, si vos lo que haces con tu vida es acumular capital, y solo acumular capital, y para eso llevas adelante todo lo que cualquier capitalista miserable realiza, está claro que vos tenés una vida perfectamente burguesa, y dudo que puedas pensar de otra manera. Pero otra cosa muy diferente es que vos tengas que montar una empresa capitalista para poder sobrevivir y poder desarrollar una actividad que tiene un contenido político y que tiene un contenido ideológico perfectamente anticapitalista. Ahora, una vez que fundaste esa empresa, no podés actuar como si vivieras en el socialismo, porque estás en el capitalismo. Es que ahí es donde se da una... Mirá, ahí traigo a colación algo que planteaste en algún momento en plena campaña del FIT. Y es que no había una concepción de abrazar a sectores que efectivamente son empresarios relacionados con el socialismo, porque únicamente parece que el aparato electoral lo lleva a defender únicamente trabajadores. Pero ahí hay un punto que sobre todo queda colgado de la discusión como venía antes, y después vamos a este punto que planteás vos. Que es el siguiente. Efectivamente, hay una tensión entre... Tengo que vivir, no puedo sobrevivir, toda mi profesión, sin armar una empresa en este mundo capitalista. Luego, después, una vez que entraste en el juego, tenés que jugar. Y tenés que jugar quiere decir, el capitalismo tiene reglas, las empresas tienen que funcionar de cierta manera, por ejemplo, tienen que ser eficientes, por ejemplo, vos no podés regalar la plata, vos no estás haciendo caridad. Entonces, tenés que comportarte como lo que corresponde al lugar donde estás. Y eso es lamentable, pero es así. El día que nosotros podamos elegir cómo queremos vivir es porque ya no estamos en el capitalismo. Otro punto clave. Y en relación a lo que me decías antes, en relación al conjunto de empresas, bueno, una razón tiene que ver con que esas empresas no se piensan como lo que son, es decir, empresas. Viven en una especie de ideología según la cual son otra cosa. Y o son inconscientes de lo que realmente son, y después, obviamente, pagan esa inconsciencia por la vía de, bueno, listo, la empresa fracasó. O sos consciente y hacés lo que tenés que hacer. Ahora, está claro que hay un montón de capas de la población que no responden exactamente a la clase obrera. Así que no son exactamente obreros. Y lo que nosotros llamamos, grosso modo, pequeña burguesía. Y es obvio que tenemos que tener una política para esas capas. ¿Cómo se hizo el argentinazo? El argentinazo fue eso. Fue piquete y cacerola. Y vos tenés que tener una política para eso. Un discurso puramente obrerista, según el cual cualquiera que tiene un kiosco es un explotador asesino, obviamente lo único que hace es constituir una política completamente sectaria y expujar esos sectores en manos de la burguesía. Eso está claro. Entonces, vos fijate, todo este tipo de falta de comprensión de lo que es el problema del socialismo, los obreros, la relación con el capitalismo, etc., etc., lleva a errores de tipo estratégico muy fuertes. Es muy interesante y, de alguna manera, yo creo que también es una discusión que se tiene que dar un sector que hace mucho tiempo vive las tensiones de haber tenido que afrontar a la fuerza el debacle de las empresas capitalistas retransformándose en una empresa autogestionada por los trabajadores. Porque en esa tensión muchas de estas empresas viven a diario que muchos de esos trabajadores no quieren, en realidad, vivir en ese estado socialista que pregonan y entran en contradicción con la tarea de tener que afrontar las reglas del juego del capitalismo. No solamente eso, sino ahora, demos vuelta al problema. A ver. Y es el siguiente, el hecho de que vos creas que fundaste una cooperativa y que por eso estás fundando el socialismo, es el error inverso. Por ejemplo, vos lograste hacer un trabajo muy importante en Sanón. Sí. Conseguiste que los obreros de Sanón expropien la empresa, etc., etc., etc. Sí, pero el socialismo en una sola empresa no existe. No, no, por supuesto. Y adentro de esa empresa las relaciones pueden ser de amistad, de lo que vos quieras, pero esa empresa va a tener que amacarse en un universo capitalista. Y por lo tanto, cuando vos te pensás el problema de una empresa como Sanón, ojo, no necesariamente es la mejor solución. Es incluso mejor solución que el Estado la expropie y que los obreros se dediquen pura y exclusivamente a controlar las condiciones de trabajo en la fábrica. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Eso, tarde o temprano, abandona la forma cooperativa y se transforma en una empresa capitalista de la derecha donde una parte de los cooperativistas es propio al resto. Eso es así. Y de hecho, digamos, Sanón va camino a eso como todas las empresas recuperadas. ¿Por qué? Porque la dinámica del capitalismo todo el tiempo está construyendo relaciones capitalistas y destruyendo cualquier relación que, digamos, pretenda suplantarla. Entonces la idea de que la construcción de cooperativas te lleva al socialismo es falsa, completamente falsa. Lo que no quiere decir que vos no tengas una política para esos compañeros. ¿Se entiende? Y en algunos casos la política puede ser una o puede ser otra, siempre hay que estudiar las cuestiones concretas. Pero, por ejemplo, si vos tenés una empresa, doy ejemplo de una radio, que vos sabés que tiene una perspectiva socialista, etcétera, etcétera, y obviamente es una cooperativa, lo que vos quieras, definirlo como quieras, vos como partido izquierdo tenés que tener una política de ese tipo de compañeros. Por una razón sencilla. Porque esos compañeros forman parte de la misma lucha. Ah, no, porque están en relaciones capitalistas. ¿Quién no está en relaciones capitalistas? ¿Quién no está dentro del capitalismo? Por lo tanto, no hay que ser ingenuo con esto. No hay que ser ingenuo. Lo que hay que hacer es observar los problemas uno por uno y resolverlos con un criterio amplio. Y aceptar que mientras la realidad es la que es, tenemos que amacarnos con estas cosas. Seguramente, si yo te planteara vos, mirá Hernán, yo estoy seguro que si vos vivieras en una sociedad donde a vos te dieran el mismo trato igualitario que al conjunto de los profesionales del sector y a todo aquel que quiera realizar una tarea de tipo periodística y te dieran las condiciones para hacerlo materialmente y no tuvieras que preocuparte todos los días de salir a cazar publicidad y tener que vivir con Jesús en la boca, como decía mi vieja, para ver cómo mantenece la cooperativa. ¿Vos preferirías eso o preferirías una estabilidad y un respeto, etcétera, etcétera, etcétera? Me parece que es una pregunta que nadie resistiría. Y bueno, la cuestión es obvia, pero ¿por qué? Porque en tu idea no está, yo con esto me voy a hacer Donald Trump. En tu idea está, yo con esto me gano la vida y milito por el mundo que quiero. Obviamente, por eso te digo, ¿qué sería un empresario socialista en una sociedad socialista? Hay que, digamos, volver a la etimología de la palabra empresario. Empresario es el que emprende. Y en el socialismo hay un problema, que los socialistas tendríamos que aprender a manejar el día que nos toque, que es el siguiente. La perspectiva del Estado, que asume todo, es una perspectiva falsa. Porque además nosotros buscamos que el Estado tenga el menor peso posible, porque una sociedad socialista es una sociedad sin Estado. Una cosa es el Estado y otra cosa es la propiedad social, o sea, la propiedad de la sociedad. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que hay un peligro, y es que la estructura de la sociedad, los valores sociales, las estructuras organizativas de una sociedad que pretende asumir la primacía frente a los individuos, de manera tal de asegurar condiciones de igualdad y de libertad para todos, que esa estructura termine eliminando la capacidad de invención, que finalmente es una cuestión individual, porque finalmente las ideas están en la cabeza de individuos. Entonces, una idea que hay que sacarse del socialismo de la cabeza es que el socialismo es el Estado que lo resuelve todo, ¿no? Es al revés. En realidad, desarmamos el Estado para que los individuos puedan desarrollarse socialmente, o sea, en su conjunto. Y ahí es donde la expresión emprendedor, empresa, el que emprende, ocupa un lugar relevante, es decir, tiene que haber lugar para la invención individual, para el desarrollo personal de cosas que finalmente solo se desarrollan en la cabeza de un individuo. Hay una situación que percibo de temor sobre las palabras. Hay una situación de temor sobre lo que implica este empresario, este emprender, este desarrollo, que puede estar vinculado de una manera social, más allá de estar inmerso dentro del capitalismo. Digo, hay un montón de propuestas que se desarrollan en el mundo, si quieren, en nuestro país y en territorios mucho más pequeños, para demostrar que esto no es comparemosnos con el primer mundo, comparemosnos con una mirada donde tenerle el Dios en la boca no es necesidad. En la Argentina muchos viven con el Dios en la boca y, sin embargo, se relacionan socialmente con otros. Pero tengo una percepción de un temor reverencial a las palabras. De que no se acepta una discusión desde este punto de vista. Mirá, hoy yo lo ponía de manifiesto, y puede llegar a servir como puente para tratar la semana próxima, una crítica ardorosa de buena parte de ese progresismo que pretende vivir en el socialismo ante la publicidad de Chevrolet sobre, como es que se denomina, la meritocracia. Más allá del término, vos estás de alguna manera planteando que ese emprendedor, el capitalismo le muestra un premio, ¿no? El premio es poder conseguir ese auto. Pero el socialismo también necesita de ese emprendedor, de ese individuo que en una trama social busque un desarrollo. Y me parece que nos quedamos... No solamente el capitalismo necesita de esos individuos, sino como bien vos decís, el socialismo necesita de esos individuos. No hay que ser ingenuos sobre esto. No todo el mundo tiene la voluntad de desarrollar actividades que no se sabe a dónde llevan, y que finalmente son una aventura que te puede llevar a cualquier lado, incluso a los peores. Schumpeter ha reflexionado mucho sobre el empresario emprendedor, o sea, el tipo que crea un mundo. Y nosotros estamos demasiado acostumbrados a ver a esos tipos y asociarlos con el empresario burgués. Y Schumpeter decía, no, el empresario burgués, no, el empresario burgués va a la ganancia, va a lo seguro. El emprendedor es el tipo que arriesga todo a cambio... Bueno, efectivamente el capitalismo hace una apología a estos tipos ocultando un montón de cosas atrás que después tendríamos que discutir. Pero lo que sí es cierto, y lo que es relevante, es que el papel del individuo en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la creación de nuevos mundos, en la creación de nuevas posibilidades vitales, es sustantivo y se produce bajo relaciones capitalistas, porque el capitalismo premia eso de la peor manera, pero lo premia, e incluso se produce dentro del capitalismo por parte de tipos que nunca esperan ninguna ganancia y que llevan adelante esos emprendimientos a costa de su propia vida. O sea, a ver, la Fundación Favaloro no es la quintesencia del capitalismo médico. Podemos mencionar miles de tipos que han arriesgado su vida, la han entregado con todas las contradicciones personales... Sí, 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 te entiendo. Pero que han hecho algo simplemente porque quieren construir eso. A ver, ¿qué cosa hay más linda en la vida que tener una aventura? Una aventura en el sentido puro de la palabra. Me largo a construir algo en un camino por el cual no transitó nadie. Que a eso yo le diga, gracias a eso me voy a ser millonario y le voy a reventar la vida a todos, bueno, eso es simplemente una parte de la historia. La otra parte de la historia es, los seres humanos son lo que son porque son creativos. Y ninguna sociedad puede destruir esa capacidad. porque entonces nos quedamos sin nada. Lo que uno vuelve, y esto nos puede ayudar a sintetizar esto, por lo menos por ahora, es que la iniciativa individual, la idea de un empresario socialista, en el socialismo va a seguir viva. Es más, tiene que seguir viva con más fuerza todavía. Lo que pasa es que la sociedad tiene que darle a esos individuos la posibilidad de desarrollar eso en marco de relaciones que les permitan transformarse en lo que uno llamaría héroes civilizatorios, es decir, tipos que le dieron a la sociedad una posibilidad más. Le entregaron al resto de sus congéneres una posibilidad más. Es decir, gracias a fulano que se peló las pestañas 400 días seguidos detrás de un microscopio y 20 años reflexionando sobre lo que vio, ahora podemos vivir 10 años más. Y eso es el espíritu que uno quiere recoger del socialismo. Es decir, si una sociedad socialista no puede tener esos individuos, no puede estimular en cada ser humano eso, no una vida repetitiva, una vida de constante hacer exactamente lo mismo, sino una vida de la aventura, si uno no puede hacer eso, si uno no puede transformar a cada individuo en un empresario, en este sentido, ese tipo de sociedad me parece que va a dar fracaso. Roberto de Lomas del Millón, que escucha atentamente, nos manda frases, dice, de cada cual según su capacidad y de cada cual según su necesidad. Obviamente que eleva un poco alguna mirada de lo que venimos tratando acá. Yo, tal vez porque es parte de la tarea cotidiana, el tema del peso de las palabras, veo a un sector muy importante, que algunos se dicen progresistas, otros se dicen de izquierda, que tienen un temor reverencial por usar las palabras. Es decir, son combativos en muchos aspectos, pero tratan de reinventar una palabra que no sea tomar, la palabra que hoy maneja el capitalismo, y darle una nueva esencia, darle un nuevo sentido, no cambiarle el sentido, darle el nuevo sentido dentro de la estructura que plantean. No solamente eso, preocupa que te interrumpa acá. Dale. No sería entender, hacer eso es no entender incluso lo que Marx plantea en el manifiesto comunista. Porque el capitalismo es lo que es, entre otras cosas, porque ha logrado rescatar parte de esa capacidad fabulosa de los seres humanos para crear, para innovar, para emprender, y la ha transformado en el corazón de su sistema. Un corazón que después, obviamente, arroja resultados, en última instancia, monstruosos, y valiosos, pero también arroja resultados valiosos. Por eso Marx hace una apología a la burguesía en las primeras páginas del manifiesto, porque no hay que olvidarse que hace 300 años vivíamos en relaciones feudales, y el mundo era comparado con lo que es hoy y prácticamente nada. Y este desarrollo lo hizo el capitalismo, con lo cual, no poder asumir esas palabras significa no ser capaz de superarlas. Bien, interesante. La semana que viene hablemos de la meritocracia, ya que hay tantos que están tan a gustos con llevarse el nuevo... Yo quisiera uno igual, lo voy a decir, lo voy a plantear. Yo quisiera uno o dos. Bueno, por eso, pero por lo menos uno para dar una vueltita, ¿no? ¿Qué sé yo? Déjame llegar hasta la esquina, aunque sea. Claro, un ratito. ¿Por qué tenemos que ponerlos en una posición de que el socialismo solo va en piernas? Yo tenía un amigo que, allá en mi lejana juventud, que se vestía de traje, en corbata, y se iba a las concesionarias de autos de alta gama, como diríamos hoy, y intento que iba a comprar un auto, y entonces para poder manejarle una cuadra. Entonces el tipo se subía a un Audi, a un Alfa Romeo, daba una vuelta de la cuadra y volvía. Escuchame, ¿llegó alguno? ¿Llegó a tener alguno? Ya hace muchos años que le perdí la pista. Era medio pirata, así que sí. Yo creo que puede haber tenido alguno. De tanto probar se le terminó gustando. Es probable, era medio pirata, así que probablemente. O sea que la meritocracia del tipo se meritó para tenerlo. Si no se meritó para tenerlo, al menos se puso en línea. Una forma de realizar el deseo es colocarse en la fila, ¿no? Por ahí te toca. Qué lindo esto porque ahora me imagino que hay mucha gente que está mascullando y que me va a mandar algunos lindos mensajes. Así que después en la semana te los voy enviando para que disfrutemos juntos. Y la semana... lunes que viene vamos a defender la meritocracia. Y defendamos la meritocracia, ya que hay tantos renegados que dicen que no sirve para nada y tomando en cuenta esto que decís que ojo porque estábamos hablando recién del tema del emprendedor. Este actual gobierno en una gestión en la ciudad y actualmente muy fuerte desarrolla el tema del emprendedor. Entonces a alguno le molesta. Yo digo esta no es la salvación que tal vez es un poco la maniobra en la que termina el capitalismo planteando. Bueno, dependemos de un emprendedor que saque lustre. Pero tampoco habría que descartarlo de cuajo. Me parece que ahí poder atender un poco esas acciones porque si no algunos dirían bueno, si es fundamental ser emprendedor este gobierno ha promocionado el emprendedurismo de una manera increíble. Y esto no soluciona. No, no, es como vos decís, el capitalismo plantea el problema de una manera y lo resuelve a su manera. Lo que nosotros intentamos hacer acá es escapar a la simple negación de esto y tratar de encontrar como diría Gramsci el fondo de verdad en este punto y sobre esa base superarlo. Nosotros no tenemos que negar el capitalismo. El capitalismo tiene una infinidad de cosas muy buenas. De hecho estamos haciendo esto gracias a que el capitalismo desarrolló las fuerzas productivas y no lo podríamos estar hablando lo que llamaba haciendo señales de humo. Lo que nosotros tenemos que hacer no es negar sino superar es decir hacerlo mejor y eso implica retomar todo aquello que tenga de valioso eso es lo que Hegel llamaba el momento negativo el momento conservador de la dialéctica casi la dialéctica conserva aquello que quiere superar de lo contrario entramos en la simple negación y la simple negación no construye nada. La verdad que está bueno y creo que lo vamos a tomar esto en algún momento cuando en el en el ida y vuelta algunas acciones cotidianas sobre todo en la degradación de los formatos empresarios capitalistas que terminan casi agarrándose de lo último que queda que es la transformación en una suerte de cooperativa lo vamos a tomar en más de una ocasión para tratar de explicar a veces que la negación no nos lleva a la solución definitivamente no nos lleva a la solución igual digamos mantengamos para la semana que viene la meritocracia que la vamos a defender y vayamos haciendo un diccionario de palabras soeces incómodas y mal vistas y después hacemos un día un encuentro con un montón de amigos que tenemos en común que se agarran la cabeza solamente por la defensa de esto bueno mientras paguen el asado yo no tengo poder te mando un abrazo